Preguntas a la historia. ¿Qué es la geodiversidad? El concepto de geodiversidad engloba toda la variedad del medio natural de origen no biológico, es decir, las rocas, las formas de relieve, los suelos o el agua en todas sus formas. A pesar de no ser un concepto tan popular como el de biodiversidad, ha merecido la consideración dentro de las distintas leyes nacionales de protección del medio natural, en pie de igualdad con la misma. La geodiversidad engloba formas, minerales o depósitos testigos de ambientes o dinámicas terrestres que no existen en la actualidad. Por ejemplo, el Valle de Ordesa, en los Pirineos, es resultado del depósito de rocas en un ambiente marino, su levantamiento debido al choque de la subplaca ibérica y la placa europea, y la erosión glaciar durante la Edad de Hielo. Todo ello creó un paisaje espectacular e instructivo. Una figura de protección y promoción de la geodiversidad en auge son los geoparques, figura concedida por la UNESCO. Se trata de comarcas con una alta geodiversidad en las cuales existen programas para aprovecharla como motor de desarrollo sostenible. El geoparque Alto Tajo, en Guadalajara, o el de Las Loras, entre Palencia y Burgos, son dos ejemplos de esta novedosa figura. Ramón Pellidero, profesor del Departamento de Geografía de la UNED. Radio 5, Todo Noticias.